¡Acción! Women of the Wallfield Festival of New Jersey 25 y 26 de agosto en William B. Mustard Cultural Center, Union City, New Jersey Porque las mujeres dominamos el mundo ¡Gol! ¡Gol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! Nuestro por la noche ¡Muchas gracias! ¡Campais deد��! ¡No! 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 Gracias.